Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de YouTube Pues en esta ocasión, como podemos ver, AMLO está en primer lugar Dice aquí, si el día de hoy fuera la elección presidencial de 2018 ¿Por cuál partido votaría usted? Aquí tenemos claramente que está Morena, que está a un 34% arriba Sorprendente 14% por el PAN 12% por el PRI 6% por un independiente 2% por el PRD 2% por Movimiento Ciudadano 1% por PANAL 1% por el Partido Verde Ecologista 1% por el PES 1% por el Partido del Trabajo Y también es sorprendente el número de personas que no quieren votar Miren aquí, 26% Es muy elevado, casi casi se podría decir Que está casi a la altura de López Obrador La gente que votaría por él, como la gente que no quiere votar Esto, esto también es una estrategia que se dio Nada más así, por así solita del PRI No es una estrategia planeada ¿Por qué? Obviamente, tú en los políticos del día de hoy, de hoy en día Nadie cree en ellos ¿Qué ha creado esto? Si tú le preguntas a bastantes personas ¿Por quién vas a votar? Algunos te van a decir que por tal partido La gran mayoría por López Obrador Pero también es cierto que mucha gente te dice Que no quiere votar por nadie Porque si no, ¿para qué vas a votar? Si va a ser lo mismo de siempre Ojo, eh Esta es una estrategia que se dio solita Mientras menos gente vaya a votar Pues mejor para el PRI ¿Por qué? Porque venga, Matanga dijo la changa Y ponen votos a José Antonio Mit O puede ser también en su caso a Ricardo Anaya Eso va a ser de última instancia ¿Quién es el que está más elevado? En ese mero día de las elecciones Al que esté más elevado le van a poner los votos Sabemos que el PRI y el PAN es lo mismo Y toda la gente que no salga a votar Pues entonces van a robarse los votos Esa es una estrategia que se crea solita Solo por el simple hecho de generar desconfianza Ya con los políticos Por eso mucha gente dice ¿Para qué voy a votar? Si de nada sirve Siempre va a ser lo mismo Todos van a robar Pues bueno Si sirve de mucho Dicen ahí preguntas Así que he leído muchas preguntas Por ejemplo en un video anterior que yo tengo Me pregunta esta persona Cuñado dame una idea Esta pregunta es de Ernesto Ruiz ¿Qué se puede hacer para contrarrestar la compra masiva del voto por parte del PRI en todo el país? Primero que nada no hay que venderse Y hay que salir a votar Lo segundo es que todos saliéramos a votar masivamente Tercero ¿Cómo puedes tú decir que vas a votar por cierto partido y recibes tu moche? Ese dinero que te dan de los moches al fin y al cabo es un dinero tuyo Con eso según compran tu voto Pero es un dinero que vino de ti Porque tú pagaste tus impuestos Y esas personas pues tienen autorizado que compren votos con tu propio dinero Ese dinero te pertenece Vamos a suponer que es una devolución de impuesto Tú acéptalo El día que estés en la casilla Y te digan que votes por cierto candidato Llévate un acetato Lo pones encima de la hoja donde vas a votar Y tachas por el partido por el que te estén comprando Quitas tu acetato Y después ahora si pones tu verdadero voto en la papeleta Y ya listo Así por si te dicen Porque la única manera de que se den cuenta Por quien estás votando Es que estén adentro contigo en la casilla Que tengan una cámara Pero eso no es posible No puede ser así Así que lo más seguro es que te van a pedir Que tomes una fotografía Para que demuestres que si estás ejerciendo tu voto Por el que te está comprando Les digo métanse un acetato Pongan ahí la marca Por si van a votar por el que quieran O por el que le esté comprando Quitan el acetato Y ahora si ponen el voto donde debe de ser Bueno Otra cosa que me llamó la atención aquí en Twitter Bueno Esto lo tuiteó Andrés Manuel López Obrador En una encuesta telefónica el día 3 de abril O sea hace 4 días Con estos números iniciamos la campaña Dice También otra cosa que me llama la atención Es este Noticia de acá Marinos mercantes apoyan a AMLO Le picas ahí Y te manda para acá Marinos mercantes apoyan a AMLO Calculan aportar 3 millones de votos a Morena Buscarán que Andrés Manuel López Obrador Promueva la creación De la Secretaría de la Marina Mercante Nacional Independiente de la Secretaría de Marina Como podemos ver Visten igual que los marinos Prácticamente es el mismo uniforme Es la Secretaría de Marina pero mercante No la Secretaría Marina que es defensa de las Que pertenece a la Secretaría de Defensa Nacional Como está el ejército y los marinos Estos son Secretaría de Marina Mercante Nacional Y ellos dicen Que con lo que prevén reunir 3 millones 200 mil votos A favor del abanderado de la coalición Juntos haremos historia Que les parece Eso es una excelente noticia De hecho Yo había visto un video hace tiempo atrás Y es exactamente este de aquí Dice IMSS apoya a AMLO Escuchen esta parte Muy seguramente ya lo vieron Es un video de este año Pero ya tiene como dos meses Escuchen Hoy 20 de febrero de 2018 Nos dirigimos a todos los compañeros Trabajadores jubilados y activos Del Instituto Mexicano del Seguro Social De todo el país El motivo de esta comunicación Es invitar a los 300 mil trabajadores jubilados Y a los 420 mil trabajadores en activo A que se sumen al proyecto del Partido Morena Que el día 18 de febrero En su Asamblea Nacional Eligió como candidato a la presidencia de la República Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Sin duda Sin duda El único candidato Que de llegar a la presidencia Si respetará nuestros derechos laborales Pero sobre todo No continuará Con la privatización Del Instituto Mexicano del Seguro Social Como ya saben Imagínense Ya te privatizaron La Secretaría de Energía Los combustibles Y vean que pasó Según iban a reducirse Los costos de las gasolinas Y subió Según se iba a reducir El costo del gas LP O gas natural Y subió Se iba a bajar El costo de la energía Y también subió Entonces ¿De qué ha servido Todas estas reformas? De nada Solo beneficio para ellos Porque bueno Pues hacen la venta Casi prácticamente De las Ahora sí que De lo que rige Al país Para que Empresas Extranjeras Puedan venir Y con su popote Clavárselo a México Y absorber Todo lo que puedan De México En cambio También dicen Imagínense Que el seguro social Lo quieran privatizar ¿A dónde? ¿A dónde Mouser Vas a ir a consultar? Creo que pues Ni modo Vas a tener que Seguir yendo al CIMI O la verdad Hasta es más rápido Es barato Y para que vayas Y estés esperando Horas en el seguro Pero imagínense A los trabajadores Del seguro social Sus sueldos Los médicos Enfermeros ¿Cómo los van a traer? Imagínense Si ahorita Ya hay deficiencias En el seguro social Llámese de atención Y servicios En los derechohabientes E internamente Ustedes mismos Lo saben ¿Cómo va a ser Después de una reforma Hacia ello? ¿A dónde vas a consultar? ¿Quién te va a dar Tus medicinas? Si de plano Ya no O sea A veces tienen Las medicinas A veces no las hay Ahora no las van a terminar Vendiendo ¿Será que aparte Nos estén cobrando Una consulta Por estar yendo Al seguro social? Porque al ser Ya privatizado Pues entiende ¿No? Que va a haber inversión Pero esa inversión Se va a ver reflejado Directamente En nuestros servicios Hospitalarios Mucho cuidado Bueno Hay algo Que en realidad También les quería Comentar en este video Hay un diputado Aquí muy bueno Que de hecho No es de Morena Es del partido De acción nacional Es del PAN De hecho Mi cuñado Ya ha hablado De él Él Recuerden que Él es Loper O Loper Obradorista Loper Obradorista Perdón Hace empatía Con los de Morena Está con ellos También Pero esta persona La verdad Que este diputado Si tiene Mucha razón Y sobre todo Porque expone Un caso De como es El gobernador De aquí De mi ciudad De Campeche Vamos a verlo Miren Nada más chequen El dato Este es El diputado Eliseo Fernández Montúfar Es por el PAN Pero la verdad Sus propuestas Son muy buenas No me estoy vendiendo A nadie No estoy diciendo Nada Pero hay algo Que me llama Mucho la atención Y que tiene Mucha razón Y lo van a escuchar Están usando A los organismos Es más Hasta en las mismas Escuelas Con los niños Los están obligando A que hagan Comparsas Bailes Hasta las maestras De Zumba Que se ponen Por acá En el malecón Que son Ejercicios gratuitos Uno va Y se pone a hacer Para hacer Activación física Gratuita Que lo pone El gobierno Están haciendo Bailes Para que hagan Ahora si que Comparsas O bailes Dirigidos A José Antonio Mead Y este Este diputado Lo expone Y es lo que Admiro Es muy Es muy bueno La información Que nos menciona De hecho También dicen Que el gobernador Es muy Muy vengativo Todos los tiene Así muy así La verdad Aquí es muy rencoroso Aquí la ciudad Es pirista Al 100% Ya es más Al hacer este video Yo no sé Si me esté metiendo En un problema Si llega a sus ojos A sus oídos Pero bueno Yo solo voy a exponer Lo que otra persona Comenta Vamos a ver El gobernador Defendiendo al gobierno Y no Defendiendo Una situación Real Grave Que estamos viviendo En el estado En el estado Hoy la gente Vive bajo la amenaza Y bajo el temor Los empleados Del ayuntamiento Viven amenazados Y con temor De ser despedidos Si manifiestan Alguna idea Distinta A la del actual Gobernador Y a la del actual Presidente municipal Los empresarios Son amenazados Viven intranquilos Dependiendo del ánimo Del que se levante El gobernador Y que decida Qué hacer con ellos Y si logra ver Algún empresario Que esté apoyando Algún proyecto Distinto A su proyecto Dinástico Lo ejecuta Le aplica Todo el peso Del estado Y si puede Hasta la destierra De Campeche Como ya hay varios Ciudadanos Que se han tenido Que ir del estado Por eso Al igual que Ha habido Varias personas Y puedo decir Sus nombres En alguna entrevista Determinar que han sido Despedidos De sus trabajos Por apoyar O por ser afines A ideas distintas A los proyectos políticos Del PRI Los maestros De activación física Amenazados Obligados A hacer una Coreografía De José Antonio Mil Con todas las personas Que asisten A su clase De activación física De zumba De aerobics Obviamente La gente No quiere Bailar Ninguna canción De José Antonio Mil Obviamente Después Del caótico Gobierno De Enrique Peña Nieto De que ánimo Se va a poner La gente A bailar Para apoyar A la nueva obra Y creación De Enrique Peña Nieto Al nuevo candidato Del PRI Los jóvenes Están totalmente Atemorizados De expresar Sus ideas A través De las redes sociales O en lugares Públicos Porque si son Identificados Corren Y el riesgo De que algún Familia Suya Sea despedido Es un Secreto a voces Todo el mundo Lo comenta Todo el mundo Lo sabe Es un problema Social No tiene nada Que ver Con un problema Electoral A usted no le importa Porque usted no lo vive Usted es cómplice De esa corrupción De esos actos De falta De civilidad Pero todos Los demás ciudadanos Que no forman Parte de ese clan Del poder De esa gente Que se beneficia Con privilegios Si lo está sufriendo Caminen las Colores populares Para que la gente Le diga Cómo son amenazados Al día de hoy Con quitarles Sus programas Federales Programas Que pareciera Que se los estuvieran Regalando Que salieran De la bolsa Del gobernador O del presidente De la república Cuando son programas Y recursos Que provienen De los impuestos De todos los mexicanos Y que son un derecho Que los ciudadanos Lo tengan Son amenazados Con quitarles Esos programas Si no votan Por los candidatos Del PRI Eso no es un problema Electoral Es un problema social El cual Los ciudadanos Campechanos Ya no queremos Que siga ocurriendo Por lo menos Yo lo manifiesto En la tribuna Y que la gente Decida Si usted es un mentiroso O si yo estoy diciendo Algo Que no sea verdad Es cuanto Yo creo Que es un tema Que ni siquiera Merece tanta discusión Es una realidad social Que estamos viviendo Finalmente Eso es Totalmente Cierto Escuchas A mis A tus sobrinos A tus primos A tus familiares Diciendo que quieren Hacer coreografías Para José Antonio Mead Y tu dices Y esto que tiene que ver O sea Usas A los propios A la propia escuela De hecho Hasta los mismos recursos Programas sociales Los amenazan Con que se los van a quitar Como si ellos Estuvieran poniendo El dinero de su bolsa Este diputado Dona todo su dinero Para empezar El tiene sus negocios Aquí creo que De chilitos De pica limón Algo así No se vende Como que fruta Fruta de temporada Con chile Con limón La verdad Es muy exitoso Su negocio Y por eso Es que él Tiene bastante dinero No necesita Ahora si que Prácticamente Del dinero O del erario Del salario Que devenga Ahora si que Como diputado Pues la verdad Que Todo lo que expone Es totalmente Cierto El presidente Peña Nieto No saca de su bolsa Y da para los Programas sociales Tampoco el gobernador Tampoco tu presidente Municipal Son tus propios Impuestos Que apoyan Los programas sociales Para el beneficio De las personas Que menos carecen Ellos lo único Que hacen es Administrar tu dinero Pero Es mal administrado Y es por eso Que vienen las Transas Corrupción Y como ellos Están Con el poder De los recursos Porque trabajan Para el gobierno Pues hacen lo que Quieren Y este es el problema Que el dinero Está mal administrado Mal distribuido Y no se ve En tu ciudad En tus calles En tus parques En la vida En todo Y al contrario Nos ponen reformas Que nos dan en la torre Pues ya es el colmo El cinismo Bueno Esto es todo por hoy Quiero mandarle Un saludote A Antonio Fuentes Benito Núñez Clavel Aguilar Alfonso Moreno Ernesto Ruiz Rafael Humberto Cano Yazo Roberto Rojas Flores Andra Lara Fernando Velasco Benito Camolos Coyote Cojo Guillermo Hernández Ignacio San Juan Leglamur Daniel León Torres Carla Saralegui Upsel Gimernub Sergio Lozada Y Torres Madruganoi Ortiz Mendoza Juárez José Luis Barajas Luisito Vive Atreyus Aguilán Giovanni Moreno Andy González Callejajec Aritech Santiago Hernández Rabi Escalante Marisol Osorio Cruz Luna Flores Montes Iris Rivera Sofi 67 Juan José Rafael T Alejandro Ochoa Canomar De igual manera Jorge Reyes Y el Llanero Cruz Y también A José Eduardo Ramírez Nos vemos en un próximo video Excelente fin de semana Nos vemos